Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde de sábado voy a enseñarles a presentar una oferta, es decir, llenar la oferta. Para todos los que nos están viendo, esta es quizás la parte más difícil para un agente nuevo. Cuando tiene un comprador y el comprador dice, ya, quiero ofertar en esta propiedad. Y tú nunca en tu vida has llenado una oferta. Y dices, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, esta tarde, en este momento, tú vas a aprender a llenar una oferta. Y esta habilidad te va a poner muy, pero muy seguro. Una vez que tú sabes llenar una oferta, tú vas a hablar con otra entonación, con más seguridad. Vas a transmitir una seguridad que no tenías antes de esta clase. Así que, vámonos directo al contrato. Porque cuando uno quiere presentar una oferta en Florida, lo que hace es presenta un contrato. Un contrato de compra-venta, cuando uno lo presenta inicialmente, se llama oferta. Cuando ese contrato es, cuando esa oferta es aceptada por la otra parte, ya se llama contrato. Con muchísimas cosas que aprender sobre el contrato. Muchas. Lo que te voy a enseñar en este momento es a defenderte. Defenderte en una situación en la que tienes que presentar una oferta y no sabes cómo se llena este documento. No quiere decir para nada que esto sea todo lo que tú tienes que aprender sobre el contrato. Nada que ver. El contrato tiene muchas cosas que aprender. Y todas esas las tenemos en la plataforma del curso de ventas. Todos los que están en el curso de ventas tienen acceso a una plataforma con más de 800 horas de clases grabadas en donde está todo lo que tú tienes que saber de todas las transacciones residenciales. Entonces, hoy vamos a llenar una oferta. Eso que hace que tú puedas entrar en un contrato con un comprador que está listo para ofrecer por la casa. Muy bien. Entonces, empezamos. Línea número uno. Dice partes y vendedor. Entonces, acá ponemos, acá se coloca el nombre de todos todos los vendedores según lo que dice la escritura. Ahí están los vendedores. Y tiene que colocarse también su estado civil con su estado civil. Estado civil quiere decir si es soltero o si es casado. En la línea uno dice vendedor, seller. Ahí colocas el nombre de todos los vendedores con su estado civil. Y si la propiedad está a nombre de una corporación, bueno, ahí pones el nombre de la corporación. Oye, y si son tres personas las que están en la escritura, las tres personas tienen que, los tres nombres tienen que estar ahí. Luego, en la línea dos se coloca el nombre de los compradores. Acá, entonces, vamos a escribir así. Colocar línea dos, colocar el nombre de los compradores. Por ejemplo, si estás comprando una residencia principal, ahí seguramente si la persona que está comprando está casada, van a obligarte a poner el nombre de los dos, de los cónyuges, de la pareja de esposo, del matrimonio. Bien. Luego, otra línea, la línea siete. La línea siete dice dirección. Aquí colocas la dirección. En la línea siete, colocar la dirección de número y calle de la propiedad. la dirección 1, 2, 3 Main Street la dirección. ¿Dónde? ¿En qué condado se coloca? Aquí pones el condado condado y aquí colocas el tax ID number o folio number también se le llama folio number No, esto lo sacas de los registros públicos. Colocar el folio number o tax ID number Línea nueve The legal description es y entonces aquí copia y pega la descripción legal de la propiedad la puedes encontrar en el website del condado Muy bien. Ese es copy paste copiar y pegar Entonces ahí tenemos ya hasta la línea 10 9 10 Luego Línea 20 Personal Property que está incluido en este en esta compra aquí coloca lavadora y secadora si es que la propiedad lo tiene Entonces tú puedes poner así ¿no? En inglés washer and dryer si es que la propiedad lo tuviera ¿verdad? Y nada más y luego en la línea 23 ahí vas a colocar lo que no va en la transacción aquí vamos a escribir lo que está excluido de la transacción Por ejemplo tú tienes en tu casa una lavadora y una secadora que es una maravilla que tú ya sabes utilizar y esa es la que a ti te gusta Entonces tú te quieres mudar y vas a vender tu casa pero la lavadora y la secadora te la quieres llevar Entonces ahí tú tendrías que escribir mira la lavadora y la secadora se va Ahí mucho mejor para efectos de estrategia es sacarlo antes de hacer el demostrar la casa ¿no? Pero hoy hoy solamente les voy a hablar de cómo llenar el contrato quiero que tengan una clase donde sea como como un salvavidas necesito llenar una oferta ahora en el menor tiempo posible ¿qué clase tienes para eso? Esta es la clase que está faltando en la plataforma una clase donde estemos rápido para llenar el contrato en lo más pronto posible Ya y eso es el párrafo 1 Ahora la cláusula 2 Purchase Price Bueno ahí colocas el precio pues vamos a suponer que el precio es 350 mil dólares Perfecto Luego Initial Depósit Para el Initial Depósit acostúmbrense a poner el 1.5% del valor de la casa Por ejemplo si esta casa se está vendiendo en 350 mil un buen depósito inicial serían 5 mil dólares 5 mil dólares que es más o menos el 1.5% ¿y cuándo se va a entregar esto? En la línea 29 nos dicen que marquemos 1 ¿acompaña la oferta? No esa no queremos Queremos el segundo cuadradito que se dice que dice que se va a hacer dentro de los y ustedes van a poner día 3 3 días El depósito esos de 5 mil dólares no los tienes que poner en este momento tú estás prometiendo que el comprador los va a colocar en los siguientes 3 días después de la fecha efectiva ¿ok? Entonces lo vamos a hacer así Vamos ahora a la información de la compañía de título y dice ahí colocar el nombre de la cuenta de escrow porque en la línea 32 dice Escrow Agent Information Name colocar el nombre de la cuenta de escrow en la compañía de título Esto lo tienes que preguntar a tu broker ¿dónde colocamos nosotros los escrow? ¿verdad? ¿y aquí qué vas a colocar? Address Address dice bueno, este es fácil ¿no? Colocas la dirección la dirección de la compañía de título donde va a estar ese dinero Teléfono pues aquí colocas el teléfono El email acá colocas el correo electrónico y el fax pues el número de fax Te lo estoy escribiendo de esta manera para que tú tengas una como le dicen en algunos países una chuleta cosa que ya no tienes mucho que pensar esta es tu chuleta y tú la vas a tener la vas a poder imprimir y la vas a poder llevar contigo a cualquier parte Additional Deposit puedes poner un Additional Deposit sí puedes no también esto es optativo o sea puede haber un depósito adicional o puede no haber no pasa nada con eso ¿verdad? entonces si va a haber un depósito adicional pues acá tú pones el número de días trata de que sea por decirte unos 15 15 días y después de la fecha efectiva y bueno ahí puedes completar unos 10 mil más como para que lleguemos más o menos al 5% como más o menos al 5% bien financiamiento aquí en la línea 38 tú vas a colocar lo que yo te haya dicho que califica a tus clientes porque cuando tú pones una oferta ya tu cliente como nosotros trabajamos bien somos profesionales este cliente ya se ya tuvo una reunión conmigo ya fue pre-aprobado entonces ya puede salir a poner una oferta y en esa pre-aprobación está también qué porcentaje se le va a financiar si fuera un FHA lo mínimo que se puede poner de down payment es 3.5 y es que si se pone el 3.5 vamos a poner que este sea un FHA acá le tendríamos que financiar el 96.5% y si fuera un 10% de down payment bueno acá lo modificaremos y le tendríamos que poner 90 porque de lo que tú pongas de down payment más lo que te financien es el 100% bien entonces vamos a suponer que este señor pone un 10% o sea que le vamos a financiar un 90% aquí en ODER esto es cualquier otro artículo de propiedad personal que se esté dando como parte de PAN casi no se usa ese ODER casi no se usa o sea ni te preocupes si tienes algún caso así pregúntame porque no no es frecuente nunca lo he visto yo luego cláusula 3 time for acceptance el tiempo de aceptación de la oferta ok en la línea 45 tú tienes que colocar una fecha la fecha para que te para que te respondan hasta qué día es válida tu oferta eso es lo que quieres poner en la línea 45 hasta qué día es válida tu oferta qué día estamos hoy hoy estamos 17 en este mercado como está ahora si hoy es 17 sábado dale hasta lunes hasta lunes suficiente dos días a menos que a menos que el listing agent te haya dicho mira el cliente está de viaje y va a ver las ofertas recién el martes ¿no? entonces sería diferente pondrías el martes pero si no trata de no darle muchos días al vendedor trata de que no se guarde tu oferta para esperar a que le llegue otra trata de que rápido tenga que responderte si es posible en las siguientes 24 horas ¿ok? trata de que sea así vamos a ver si mejoro el audio con los audífonos está escuchando bajito por facebook dice ahora no sé con cuál se conectó sí con ese ya gracias por gracias por ese dato ahí debe haber mejorado bien como les decía esta esta clase esta es una clase que no está en la plataforma porque siempre trato de ponerles cosas nuevas lo que ya está en la plataforma lo que he hecho hace poquito ya no lo repito ¿para qué? si ya lo tienen ahí grabado yo siempre les doy cosas nuevas para enriquecer la plataforma entonces esta clase es como un salvavidas necesito poner una oferta y ¿qué hago? tengo una hora ¿cómo hago? ¿cómo aprendo? en una hora a escribir una oferta correctamente bueno esta clase es para ti por supuesto después te tienes que poner a estudiar todo lo demás que es mucho ¿no? hay que entender muchas cosas pero ahora simplemente estás saliendo del paso estás poniendo una oferta estás poniendo una oferta bien hecha bien luego otra cosa que tenemos que escribir acá es el closing date el closing date debes ponerlo 45 días cuando es financiado ¿no? así que y si es una transacción cash pues será 30 días ¿no? yo puedo hacer cierres financiados en 30 días cuando la persona gana con pay stops es un cliente sólido con un buen puntaje de crédito con unos buenos ahorros o sea cuando es un cliente a VIP buen crédito buenos ahorros buen sueldo todo es W2 nada de empresario no, no todo es sueldo de una empresa ahí lo podemos hacer en 30 días entonces vamos a suponer que como el mercado está tan activo vamos a ponernos 30 días abril 19 vamos a ponernos para cerrar mayo mayo 21 poquito más de un mes ¿saben qué muchachos? eviten por todos los medios poner sus cierres a fin de mes esos días del fin de mes eso es lo peor que pueden tener porque a fin de mes siempre todos están ocupados ¿ok? traten de poner sus cierres por el 20 21 22 pero olvídense del 29 el 30 eso es veneno eso es veneno puro ¿ok? así mismo también eviten cerrar los viernes porque el viernes si no se puede cerrar ya no es hasta el lunes entonces todas estas cosas para eso vienes a este curso para eso vienes a este curso para evitarte problemas ustedes no saben la cantidad de problemas que se están evitando por estar presentes en este curso y escuchándonos a nosotros que sabemos porque muchos años y lo hacemos todos los días yo como hago los préstamos todos los días veo contratos todos los días veo cierres entonces fui en fin de mes no es buena idea sigamos hoy no estoy explicando hoy no estoy explicando hoy estoy enseñándole a llenar el contrato así a la carrera pero bien hecho en la segunda página tenemos la cláusula 6 y en la línea 68 tienes que marcar solamente si la propiedad está alquilada si la propiedad está vacía o la tiene el dueño acá no se marca nada ok luego la cláusula 7 es una cláusula de assignability bueno aquí lo que tú puedes escoger es que no asigne el contrato o sea acuérdate esta es una persona es un comprador que va que va a comprar para él si fuera un inversionista pues ahí pondríamos que puede asignar pero no se va a liberar de la responsabilidad inversionista primer casillero de la línea 78 comprador regular el segundo casillero de la línea 88 perfecto ahora financiamiento hay dos opciones aquí cash o financiado en la cláusula 8 la cláusula del financiamiento si tú pones que va a pagar acá cash si es una transacción donde tiene efectivo cash en la línea 82 el casillero de la línea 82 ustedes saben que una oferta cash tiene más probabilidades de ser aceptada que una oferta financiada correcto sí qué pasa cuando tú tienes a compradores que están peleando una y otra con otra oferta y no les da porque los cash le ganan u otras ofertas más solía le ganan nosotros en el banco tenemos un programa llamado almost home que te permite poner ofertas cash no te voy a explicar ahora de qué se trata pero si tú necesitas a alguien que ya está súper bien preparado y no gana porque el mercado está muy activo pues vamos a pasarlo a almost home para que tú puedas salir con él tremendamente bien armado con una oferta cash cuando en realidad es financiado pero ya está aprobado bien entonces esto solamente se pone si ya tienes un approval con el almost home que es un programa exclusivo de nosotros o si no vas a ir con el lo normal lo que va a todo el mundo que es una preaprobación ¿no? y marcas la línea el casillero de la línea 86 acá tienes que escoger qué tipo de préstamo vas a estás estás diciendo que va a tener el cliente esto te lo digo yo en la preaprobación y hay una clase que se llama cómo leer un DU cómo leer una preaprobación ahí tú puedes ver qué tipo de préstamo es el que ha sido preaprobado tu cliente vamos a poner que sea un convencional siempre que te preguntan cuál es el mejor préstamo el mejor préstamo es el convencional por eso en la oficina siempre queremos por todos los medios lo primero es convencional trata de que pase convencional ya si no pasa por convencional ya vemos en el FHA bien entonces convencional acá tienes que poner 30 30 días se puede poner menos pero mejor 30 que es para que que te den la prueba para un interés fijo para un préstamo de tasa fija que no exceda y acá tú puedes poner el porcentaje que tú quieras no puede ser por ejemplo en estos en estos mercados que no exceda pues el 3.5% por un término de 30 años y la línea 91 va a poner 5 días para que haga la aplicación 5 días después de la fecha efectiva hace la aplicación básicamente este está estos números 30 3.5 35 son estándar estándar 30 días para aprobarte mucha gente no pone el interés cosa que es es bueno que lo pongas el término de 30 años pues casi 99% de los préstamos son a 30 años muy pocos a 15 y cuántos días para que hagas la aplicación al financiamiento 5 días perfecto las preguntas estratégicamente las voy a dejar para el final ustedes saben que yo no hago eso pero esta es una clase especial es una clase de salvavidas tengo que llenar una oferta ¿cómo hago para que en media hora tú me enseñes a llenar ese contrato? esa es la clase que no había en la plataforma y ahora ya la va a haber bien en ninguna de estas dos ni la 123 ni la 124 aplican en el 99.9% de los contratos así que déjalo así ya que en la cláusula 9 tienes un recuadro que dice other ¿qué más va a pagar el seller? yo no sé qué va a pagar el seller así que eso lo tendrá que poner el otro en todo caso yo puedo saber lo que va a pagar el buyer porque yo estoy representando al buyer al comprador cuando yo pongo una oferta yo represento al comprador así que aquí puedes poner el transaction fee aunque ni ni te vas a necesitar ponerlo ahí porque ya tu broker lo ha puesto al final en cláusulas adicionales así que déjalo así mejor y no 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 ¿cómo se dice? deje así más no es mejor eso lo dejas así at least 15 ponle acá 15 realmente no no hay mayor relevancia en esto de la línea 145 pero si es bonito que ustedes escriban las cosas no dejen las cosas en blanco es importante que ustedes siempre traten de marcar aunque sea no aplica aunque sea una raya pero no espacio en blanco vacío aquí ¿cómo se designa el closing agent? bien sencillo mira si la propiedad está ubicada en el condado de Miami Dayton Broward se marca el casillero de la línea 164 si repito si la propiedad está ubicada en el condado de Miami Dayton Broward se marca el casillero de la línea 164 si la propiedad está ubicada en cualquier otro condado se marca por costumbre ojo esto es costumbre no quiere decir que así tenga que ser pero es con la costumbre es muy fuerte o sea ¿cómo se hacen los negocios? dicta como si fuera una regla si está en cualquier otro condado que no sea Miami Dayton Broward por ejemplo West Palm Beach entonces ahí pondríamos la 158 perfecto luego home warranty home warranty no se ofrece así que en la línea 163 que dice home warranty con NA NA y acá otra vez NA no aplica y acá 00 ¿no? no aplica home warranty no se usa luego la cláusula 10 es una cláusula en que solamente tenemos que colocar un número que es el número de días en el que el comprador se puede salir si se descubre que la propiedad está en una zona de inundación prácticamente cada día más zonas son declaradas zonas de inundación en el sur de la Florida cada día más los mapas de la inundación se van se van ampliando lo que antes no era zona de inundación ahora ya es pero tú tienes ahí como comprador otra salida si tú te quieres salir del contrato pero esto en esta clase no es para explicar nada esta clase es para llenar la oferta en tiempo récord en 30 minutos como lleno un contrato correctamente en 30 minutos esta es la clase digamos la chuleta ¿verdad? de ahí nos vamos hasta la cláusula 12 en la cláusula 12 tienes que poner el número de días para el periodo de inspección y vas a colocar 7 días ¿ok? ¿por qué? puedes poner 10 también puedes poner 15 pero nadie te va a esperar tanto tiempo en este mercado 7 días ya es mucho así que pon 7 normalmente se están poniendo 5 nada más o sea 7 es 2 días más quiere decir es un periodo atractivo en este momento yo no te voy a enseñar ahora cómo se usa la cláusula de inspección pero básicamente con esta cláusula es que nosotros podemos dormir tranquilos y poner una oferta el mismo día que vemos una casa que nos gusta tú le tienes que decir al comprador mira yo voy a poner la oferta porque no hay tiempo que perder y si al final nos aceptan la oferta que sería lo mejor que te puede pasar y después descubrimos que la casa no era lo que tú querías pues nos retiramos siempre que lo hagamos dentro de estos días que hemos puesto en la línea 249 de periodo de inspección o sea que muchas veces yo mismo les digo a los clientes a los clientes de ustedes yo a ustedes los ayudo a que sus clientes se animen a poner las ofertas yo les colaboro con darles ese conocimiento para que ellos no tengan miedo de poner la oferta el comprador que no tenga miedo entonces realmente no hay riesgo de poner una oferta en Florida siempre y cuando uses el contrato Far Bar As Is ¿verdad? entonces lo más importante ahora ¿pero en cuánto me van a quedar los números? tranquilo tranquilo pon la oferta si la ganas todavía tienes siete días para escaparte sin perder nada si no has puesto depósito el depósito lo hemos prometido a los tres días después que nos acepten la oferta o sea estamos todo bien todo bien pero ¿y cuánto me van a quedar los números? ahora mismo no tengo cómo hacerlo mira estoy en un cierre por decirte tú me llamas ¿y cuánto me van a quedar los números? ahorita mismo no sé sábado en la noche pon la oferta mañana domingo te digo cuánto están los números mañana domingo te lo digo oye ganamos la oferta perfecto mira los números son así entonces salte por el periodo de inspección conclusión pongan ofertas pongan ofertas usen el Farbar Asis que no le va a tener ningún problema si quieren aprender más hay una clase que está en YouTube que dice cómo usar la cláusula de periodo de inspección cómo usar esa cláusula de periodo de inspección luego viene la cláusula 13 donde no hay nada que llenar la cláusula 14 15 hay que poner las iniciales en todas las páginas tanto los compradores como vendedores cláusulas 16 17 18 nada que llenar todas son cláusulas estándar son cláusulas de muy importantes son muy importantes y en otras clases que ya están grabadas en la plataforma nosotros explicamos estas cosas pero ahora no ahora es la clase de cómo lleno el contrato en el tiempo más corto pero llenándolo bien ok y llegamos a la cláusula 19 donde tenemos que añadir adendums y te voy a explicar cómo cuáles son los adendums que en el 95% de los casos se tienen que hacer por ejemplo si es un apartamento en lo que tú estás ofertando si es un apartamento tiene que haber el condominium right entonces lo tienes que aquí lo tienes que señalar y después en form simplicity lo tienes que bajar lo tienes que llenar y también lo tienes que mandar firmar o sea acá lo señalas pero lo tienes que imprimir del foro simplicity el condominium rider ponerle los nombres y también eso es parte del contrato este contrato tiene 12 páginas y los adendums que apliquen condominium rider ahora si fuera una casa single family que no tiene asociación no hay nada que poner aquí pero si es un single family o un townhouse que si está regido por una asociación entonces tienes que colocar aquí la letra B el adendum B B de bueno homeowner association el C seller financing ese no se usa D tampoco FHA VA financing el el adendum E su mismo nombre lo dice si es un préstamo del FHA o del departamento de veteranos tenemos que incluirle añadir a este contrato el adendum E de Eduardo y por supuesto ese se imprime de forma simplicity se llena y también se tiene que firmar y el contrato no está completo si no tiene los adendums porque toda la oferta tiene que ir con contratos más los adendums todo junto el appraisal contingency es es un adendum interesante sobre todo en esta época que los appraisals no están llegando a los precios de venta entonces puedes incluirlo pero muchos de los listing agents te dicen yo no te acepto ofertas en este mercado y yo no te acepto ofertas con appraisal contingency así que ahí está si lo puedes poner pongo pero si no lo puedes poner no lo pongo si es una propiedad financiada ya este esta provisión el appraisal contingency ya está incluida en la cláusula 8 pero si lo pones no hace daño fíjate que sobre no pasa nada que sobre es mejor que te falta si tú le pones un appraisal contingency que ya no la necesitabas porque ya estaba incluida en la cláusula 8 porque era una transacción financiada no te va a pasar nada short sale hoy vi una propiedad en short sale en la oficina 288 días en el mercado y todavía no se vendía algo tiene que tener entonces bueno si es un short sale pues ahí se incluye el adendo de short sale los más importantes aquí ok la letra P let paint disclosure el let es plomo el let plomo el adendum del plomo esto solamente es para las propiedades construidas antes de 1978 así que si lo tiene que poner pues lo incluye si es una propiedad de mayores de 55 años eso en el eso en el ¿cómo se llama? en el MLE sale como HOPA H-O-P-A Housing for Older H-Housing o Older Person Act la ley de vivienda para personas adultos mayores son las casas que son para los mayores de 55 años y uno dice 55 años es mayor bueno cuando uno tiene 25 si uno ve a una persona de 55 como muy mayor pero cuando uno ya tiene como yo 48 dice no es tan mayor así nos vamos dorando la píldora ¿verdad? a todos nos va a tocar bien ¿qué otra cosa también es un adendum que es muy común? ok Post-Closing Occupancy este es cuando el vendedor de la casa necesita quedarse unos días más o unas semanas más bien ese es ese el otro el A-A el A-A es muy interesante porque dice License License Property Interest es cuando por ejemplo un realtor se está comprando su propia casa cuando ustedes están comprando su propia casa entonces tienen que incluir el adendum A-A doble A ¿y por qué se llama A-A? porque empezaron con la A y llegaron hasta la Z y luego crearon más adendum y ya no tenían más letras entonces empezaron A-A B-B C-C así y esos serían los los adendum adicionales ¿no? Additional Terms ojo muchachos ustedes pueden usar esta clase para llenar un contrato en tiempo récord 20 minutos 30 minutos ahora cuando tú vas con un contrato 95% completo donde tu broker le dices mira broker que pongo en esta parte el broker deja cualquier cosa que esté haciendo y te ayuda porque es un pedacito lo que te falta pero cuando tú vas donde tu broker si no tuvieras esta clase tú vas donde tu broker le dices por favor me puedes ayudar a llenar esta oferta te va a mirar con una cara como diciendo ¿qué? o sea ¿cómo se te ocurre que yo te voy a hacer el contrato? ¿verdad? en additional terms en additional terms aquí cada compañía pone una cantidad de cláusulas que considera que son necesarias para proteger a la compañía a su agente y al comprador así que acá en additional terms tú vas a encontrar ya preimpreso que tu oficina ha escrito muchas cosas acá una de las cosas que colocan es que por ejemplo el comprador tiene que pagar 495 dólares de transaction fee a ABC Realty por ejemplo una de las cosas que no falta muy bien esto la línea 589 y 591 es para cuando haya una contra oferta o cuando haya una una oferta hay un adendum que voy a mirar que es el backup contract ese es importantísimo hoy el backup contract me estoy como dicen ustedes devolviendo estoy regresando a los adendums porque hay uno interesante que me lo escribe alguien acá no sé quién pero me escribió otra cosa de repente pero yo me hizo acordar del backup contract muchas veces cuando tú vas a poner una oferta dice no ya tengo un contrato ya tengo ya aceptamos un contrato ok ponme como backup ok como backup te pongo como backup entonces tú tienes que hacer la oferta completa como todas y añadirle aparte de todos los otros adendums que necesita esa oferta tienes que añadirle el adendum doble B o B doble backup contract ya hay una clase en la plataforma que dura como tres horas donde yo con el abogado te explicamos en profundidad cada una de los adendums de la A a la Z a A a B B B C C pero esta no es la clase esta es como como presenta una oferta en tiempo récord bien hecho acá bueno firman firman fechas no es necesario poner direcciones de nadie y acá vas a colocar por ejemplo ¿no? ¿qué dice acá? Celsa Social ahí tú colocas tu nombre acá colocar no se vale colocar tu nombre porque tú eres el realtor del comprador tú te llamas el cooperating sales agent y acá pones colocar el nombre de la compañía de real estate del comprador que es donde tú trabajas y también muy importante colocar el porcentaje de comisión que están ofreciendo por esa por esa por esa propiedad Listing Sales Associate ahí se coloca el nombre de la gente del vendedor de la casa o sea el listing agent por eso dice Listing Sales Associate el listing sales associate es el que representa al dueño y el cooperating sales associate es el que representa al comprador y el listing broker acá colocas el nombre de la compañía de real estate del vendedor de la casa y el porcentaje de comisión si quieres ponerlo y ahí sí eso sería todo entonces aquí ya tú estás listo para presentar tu oferta i i a a a a a a a a a ¡Gracias!